En un tiempo como este En un tiempo como este Determinado estoy a tomar Mi responsabilidad En un tiempo como este Cumriré el mandato de mi Señor En un tiempo como este Necesito estar en consagración total Tú naciste una estrella Que brilla en la oscuridad Y una señal En un tiempo como este Una estrella que brilla en la oscuridad Y una señal En un tiempo como este Desde ese tiempo Un tiempo de unión Sobre un tiempo como este En un tiempo como este Los filisteos se reúnen Para burlarse otra vez En un tiempo como este Tus soldados se perfeccionan Permaneciendo en la palabra En un tiempo como este Este pensaje debe vivir Señor y yo te puedo morir En un tiempo como este Señor ale justicia A tus elegidos Un sanso Tú naciste Es un instrumento De venganza En mis manos En un tiempo como este Un instrumento De venganza En mis manos En un tiempo como este Este es el tiempo Un tiempo glorioso Un tiempo como este En un tiempo como este Donde quiera que vayas Señor yo iré En un tiempo como este En un tiempo como este Mi amor por ti Todos lo sabrán En un tiempo como este Tu camino escogido Con los que fueron despreciados En un tiempo como este Celebro la gracia que aquí en mí En un tiempo como este Para reflejar mi vida Mujer virtuosa Un tiempo como este Para reflejar mi vida Mujer virtuosa Un tiempo como este Este es el tiempo Un tiempo glorioso Un tiempo como este De un tiempo como este De un tiempo como este De un tiempo como este Este mundo se engañaron Por los poderes de tu booked El mar De un tiempo como este Amigos de la탕 De un tiempo como este Como este, el misterio de Dios se ha revelado a ti y a mí. En un tiempo como este, tenemos el Espíritu que propicia. Oh, este es una estrella que brilla en la oscuridad y una estrella que brilla en la oscuridad. Oh, este es una estrella que brilla en la oscuridad y una señal que un tiempo contó. Oh, un instrumento de venganza que en mis manos se borró para reflejar mi vida. Oh, este es una estrella que brilla en la oscuridad y una señal que un tiempo contó. Oh, un instrumento de venganza que en mis manos se borró para reflejar mi vida. Oh, un instrumento de venganza que en mis manos se borró para reflejar mi vida. Oh, este es una estrella que brilla en la oscuridad y una estrella que brilla en la oscuridad. Oh, este es una estrella que brilla en la oscuridad y una estrella que brilla en la oscuridad. Oh, este es una estrella que brilla en la oscuridad y una estrella que brilla en la oscuridad y una estrella que brilla en la oscuridad. Oh, este es una estrella que brilla en la oscuridad y una estrella que brilla en la oscuridad y una estrella que brilla en la oscuridad.